Hey, 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 plebes, que onda, como estan? Bienvenidos a todos ustedes aqui a su canal de El Chepe y en esta ocasión, algo diferente, les traemos la compra de un par de lentes o gafas de diseñador compradas en Choppy, acompáñenme! Hey, plebes, pues ya estamos aqui con ustedes, aqui en su canal de El Chepe y como siempre, y ya es de costumbre en este canal, saludar a todos aquellos que les gustan los saluditos entonces, para empezar, un saludo para Bolaños y Puebla, saludos para ustedes se nos olvidó la vez pasada saludarlos, un saludo para El Panther, que también se nos olvidó aquí está tu saludo, para que veas que si, te consideramos aquí y muy importante, el primero que nos comentó en el video pasado, que es J.E.B.M. un saludo para ti, gracias por estar pendiente en cuanto subió el video, tú fuiste el primero en comentar por otra parte, pues saludar a todos aquellos que nos lo pidieron así oficialmente mándame un saludo Chepe, un saludo para la Carlos Crazy, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua un saludo para Esteban Martínez, hasta Torreón, Coahuila, un saludo para Sebastián MTZ, hasta Quintana Roo un saludo para Zain Comunidad, hasta Hidalgo, un saludo para Gabriel Crespo Ramírez, hasta Querétaro un saludo para Jalisco5967, y un saludo para Luis Estrada, todos ellos nos pidieron saluditos por otra parte, un saludo especial para todos aquellos que nos ven desde fuera de México como lo es, YKBNJVMIN, como Benjamín, hasta Chile, un saludo para Benjamín Altamirado compatriota, hasta Chile, un saludo para Eduardo Muñoz, hasta España, y un saludo para QR Oficial, hasta Guatemala, un saludo para todos ustedes, y claro, un saludo para todos aquellos que nos dejan saber de dónde nos están viendo aquí en nuestro país, México, entonces empezamos un saludo para Nelson Hernández, de Nayarit, un saludo para Carlos Hernández, de México un saludo para Ibrahim Piego Piego, hasta Morelos, un saludo para Padrino 82, de Cuauhtina Morelos un saludo para Wallace Soto, hasta Hidalgo Jalisco, un saludo para DN Production, hasta Chapada Jalisco un saludo para Chato Jiménez, hasta Zapopan, un saludo para Caleb Ochiga, hasta Guadalajara un saludo para Kevin Hernández, hasta Guadalajara, saludando para Tíquene un saludo para Héctor Javier Reyes, hasta Aguascalientes, un saludo para Nicolás Covarrubia, hasta Chihuahua hasta Chihuahua, hasta allá, un saludo para El Rincón de un Hombre, hasta Chihuahua también un saludo para Alejandro López García, hasta Veracruz, un saludo para Luis Enrique Hernández de Arrido, hasta Jalapa, Veracruz un saludo para Víctor Pineda y Goblin Jr., de Minatitlán, Veracruz un saludo para Carlos Johnson, CJ, hasta Celaya, Guanajuato un saludo para El Pinche Vizal, hasta Irapuato, Guanajuato un saludo para Glowcrack, hasta Monterrey, un saludo para El Panther, hasta Reynoso, hasta Maulipas un saludo para Javs Verdugo, aquí se requiere en Mazatlán, un saludo para Tim Vecino un saludo para José Alexis Galván, un gran saludo para José Alexis Galván ya que está aquí de Chihuahua, de 15 minutos en El Salado, Juliakán, Chinaloa un saludo para Antonio Carrillo, hasta Cancún un saludo para Ramiro Peludo, de la Ciudad de México un saludo para Edwin Mauricio Rodríguez, hasta Zacatecas y finalmente un saludo para Héctor Nieves Seguras Nieves, hasta Tamaulipas y por fin terminamos con todos me encanta que todos me dejen saber y me dejen un saludo y también un saludo para todos aquellos que nos dejen un saludo y pues a lo que venimos ahora sí a ver lo que compramos y como ya lo comenté para este video traemos un par de gafas o lentes como les quieran llamar de diseñador comprados en la plataforma de Chopin y así nos llegaron compramos este paquete se ve pequeño al fin y al cabo son dos gafas son dos lentes nos llegaron de esta manera nos llegaron en un paquete combinado ahí está el paquete combinado y pues vamos a abrirlo no hay más primeramente vamos a abrir estos lentes que son que vienen así vienen en su bolsita de burbujas para que no se maltraten vienen aparte en otra bolsa para protegerlo aparte trae trae este plastiquito para que no se raye el lente y estos lentes son estos son unos lentes que me encantaron mucho por el color son unos lentes prada por los dos lados trae la marca aquí dice por los dos lados trae la marca de a simple vista se ven bien el material se ve un material resistente algo grueso no tiene hay muchos lentes que tiene que se puede doblar esta parte por fuera mucho en este caso no se puede doblar bastante el detalle del color pues se ve bien es un color brilloso el detalle de la pintura se ve bien se ve similar en los dos lados el logo donde dice prada pues se ve bonito tiene como un tiene poquita textura aquí tiene poquita textura junto con esta parte en el caso de los lentes de las micas en la parte de aquí arriba del lente también viene el logo pero no viene pintado sino que viene incrustado se ve muy bonito tienen aquí su etiqueta etiqueta de la marca que se ve bien pues en general el lente está bien vale la pena vamos a ver otra cosa aquí por dentro viene la información del diseñador en esta patita dice la marca made in italy y pues marca registrada y del otro lado viene también una cosa muy importante que viene de los lentes originales que es el número de serie viene el número de serie del producto y eso está también bastante chido y la etiqueta pues tiene información de tipo de categoría dice que este lente es tipo de categoría 3 se ve bien ahorita lo vamos a probar entonces estos son los lentes prada ahora vamos con el que sigue estos lentes vienen así y en este caso este lente fíjense este lente si viene o estas gafas si vienen con su bolsita para poderlos guardar que es un detalle que le agrega puntos la vamos a abrir trae el lente trae un un trapito para poderlo limpiar y trae también un llavero que es un desarmador muy pequeño bien fino trae dos partes una parte punta plana y una parte punta de estrella para poder yo creo desarmar en el caso sea necesario el lente y por la parte de aquí trae también una una llave hexagonal para hacer si tú puedes las reparaciones necesarias la verdad que buen producto que buen proveedor vamos a sacarlo de la bolsa igual trae un plástico protector para que no se rayen las micas y vamos a checarlos aquí están los lentes ustedes dirán se ven muy padres vamos a ver un poquito para acá para que vean que trae trae la marca aquí es la marca viene como incrustada la marca en ese detalle se ven muy bonitos los lentes esto lo vamos a probar vamos a checar el material está muy bien se ve bien el material lo que no me gusta de ambos lentes es que no pesa no sé si sea el estilo del lente pero casi no pesa pesa están muy ligeros vamos a checar que tanto abren no abren mucho abren lo necesario para poder colocárselos pero pues se ve que el plástico está resistente vamos a checar el frente son unos lentes oscuros tienen la marca viene una etiqueta ahí que dice lentes de sol igual que el lente de Prada acá arriba si se alcanza a ver tiene también grabado el nombre de Louis Vuitton por un lado lateral también viene la marca y viene este detalle en color dorado y del otro lado de la misma manera tiene la marca ahora por la parte de adentro se ve bien por la parte de adentro también tiene su respectiva información por la parte de la patilla derecha viene Made in Italy y por la otra parte viene la marca y un número de serie y si alcanzan a ver también tienen dos tornillos este y este que para eso es el desarmador el pequeño desarmador de regalo que viene se me hacen muy bonitos pues vamos a probarnos pues en primera tenemos estos lentes que se nos hacen muy padres me combina con la playera se ve muy bien ustedes dirán como se ve los detalles de los lentes de este lente en rojo me gustó mucho vamos a probarnos el otro aquí están los otros lentes los lentes Louis Vuitton si me gustaron también están bastante cómodos ambos están cómodos ambos cumplen con su cometido que es pues vernos muy bien entonces pues estos son los lentes que compramos el día de hoy son unos lentes de diseñador que la verdad me gustaron mucho y pues acá ya ustedes denle su calificación espero que les haya gustado de antemano muchas gracias a todos por seguir el canal muchas gracias a todos por ver el contenido gracias a todos los suscriptores a todos aquellos que no sean parte de la comunidad les pedimos se suscriban al canal y en general a todos denle like compartan activen la campanita y sobre todo déjenme sus comentarios para seguirlos leyendo y seguir trayendo cosas que les gusten eso sería todo por hoy les mando un saludo a su compa el chepe y nos vemos a la próxima vámonos a la próxima a la próxima ¡Suscríbete!